El rey Enrique IV El rey Enrique IV de Francia Se casa con María de Médici No confundir con Catalina de Médici Que es de 80 años anterior Se casa con María de Médici Y con ella finalmente va a tener al heredero Que es Luis XIII Y Luis XIII a su vez tiene a Luis XIV El rey Sol Que justamente esta actitud rovenciana Lo va a caracterizar a Luis XIV ¿Cuál es? Lo aúlico 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 es lo que le canta al poder Entonces aquí podemos ver El despliegue de figuras mitológicas El despliegue de figuras que obran como custodia Y que representan a las órdenes militares más importantes Tenemos ángeles que la reciben Aquí por otra parte aparece inclinado con un casco en la cabeza Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Miren esta parte azul con flores de lisa amarilla Indican a Francia El púrpura de las telas que hay acá Están indicando que es un personaje de extraordinario poder El barroco aúlico le canta al poder María de Meche en un momento dado fue regente de su hijo Cuando murió Enrique IV asesinado Y Durante su regencia tenía bastantes dificultades con su hijo Luis XIII Porque ella quería seguir detentando el poder Aunque Luis XIII iba creciendo De modo tal que en algún momento Él casi la exilió dentro mismo de Francia a su madre Dentro mismo de Francia pero la apartó Entonces después María de Medici Va a encargarle a Rubens Toda una serie de telas En las que se represente Desde su nacimiento En adelante Y lo hace a los Rubens Lo hace al modo del barroco aúlico Son 21 telas Que están en un corredor de Louvre Enormes Y por ejemplo Para el nacimiento no tenemos tiempo Lo lamento de verlas Para el nacimiento de María de Medici Pone como educadora A Pallas Atenea La diosa de la inteligencia De manera tal entonces Que está indicando con esto El poderío a futuro De esa mente privilegiada La tenga o no La cuestión es Satisfacer al representante del poder En este caso Tenemos acá Con la corona arriba El rodeo de laureles de oro Las píldoras Que caracterizaban a los Medici Ya lejos ese tiempo Por el siglo XV Puesto que habían tenido Un antepasado que era boticario Cuando pasa a formar parte de la heráldica 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 es Todo lo que se refiere a los escudos De la nobleza Cuando pasan a formar parte de la heráldica Se denomina Besantes Con B larga Besantes Entonces nos dice De qué familia proviene Cómo es recibida Por Francia Ella es de origen italiano Y además Cómo se convoca El cristianismo La mitología El poder militar El poder de los reyes Barroco áudico En este caso tenemos La seria Figura De aquel que detenta La orden de la cruz de Malta Nosotros ya Hola amor Ya la conocemos Porque Caravaggio la había pintado ¿No es cierto? Es una orden Militar De mucha antigüedad Y de mucha prosapia Es decir No cualquiera puede formar parte de ella Es un detalle del anterior Vivi esta Si Ah ¿No lo viste? Se me escapó Perdóname Ah ya Ah sí Después vamos a ir acá Perfecto Y pueden ver como Acá Por ejemplo Aparece Como una especie de Individuo Pero proveniente De la mitología griega Que Se burla un tanto Se burla un tanto De tanta seriedad Las trompetas suenan Miren aquí como Destaca La materia imitativa Porque uno siente acá Madera Dorada la hoja Madera Digo Sí Digo bien Y acá uno siente La Visura Y frío Del metal Rubens Es muy sensorial Aquí tenemos el detalle De El dios Nereo De los ríos El dios Nereo Con su barba cana Su largo pelo Y Un cuerpo Extraordinariamente Musculoso Que está manejando Atención Acá Con un solo gesto Los caballos del mar Entonces Todo el poder Para las aguas Aquí Un tritón ¿Se acuerdan De los tritones? Con Bernini Torso de hombre Cuerpo de marupón Amfibio Amfibio Muy bien Aquí Observen ustedes Las mejillas Como aparecen Sumamente hinchadas Indicando Claramente El tronar De las trompetas Del caracol El estruendo El lujo La prosapia No es frecuente En el siglo XVII La pintura De paisajes ¿En qué sentido? Le va a dar realmente Envergadura Con el tiempo Parte del realismo Positivista Siglo XIX En 1850 Y luego Sí Cartel de identidad Como género El impresionismo Ahora La pintura De paisaje En la cual Está sucediendo Alguna cosa Sí se puede dar Por ejemplo Acá tenemos Un grupo De campesinos Los campesinos De Rubens Como pueden ver Lejos están De un campesino O un vagabundo Caraballesco Aquí avanza Mano en cintura Con toda elegancia La campesina Con la canasta Sobre la cabeza Y podemos observar Un hombre Que va con toda seguridad Conduciendo los animales Ahora ¿Qué es lo que nos importa Retener de acá? Bueno Todo ¿No? Estas enormes amplitudes Espacio infinito Y continuo Que se pierde Hacia el fondo Y además Es Una representación De la naturaleza Que no Agrede No Agrede Eso lo va a tomar El rococó Posterior Rubens Influye En el rococó Posterior Ese rococó Posterior Se va a quedar Solo con una parte De Rubens No por ejemplo Con esta Aquí tenemos Un magnífico cuadro En el que podemos ver En una Los pies En una Bruñida Muy bruñida Muy ¿Qué es bruñido? Muy junto ¿Eh? Muy junto Muy tenso No, muy pulido Muy bruñida Percibimos una Líñita de agua Por allí Y la actitud Del personaje Con los ojos Un tanto Hacia arriba Las piernas Juntas Un cuerpo Que está Denotando Una cantidad De años Además De la coloratura De pelo Y barba Pero miren Ustedes Que anatomía Extraordinaria Ha hecho Rubens Acá Con las carnes Flojas En lo que fue Un cuerpo fuerte Y musculoso Lo vemos Por la extensión De su espalda Y aquí Observamos Como este jovencito Muy atribulado Está tomando Las últimas palabras De este personaje Y las escribe Acá Se trata De la muerte De Seneca Acá Este hombre Que miren Como lo ha cortado Rubens Continuación Del espacio Fuera del marco Del cuadro Aquí Este hombre Procede A los cortes A los cortes Acá ya hay Alguna mancha En este lienzo Blanco Procede A los cortes Que lo van A matar Mientras Los soldados Aguardan A que se ejecute La orden Seneca Personaje histórico Fue Pobre Tuvo la desgracia Fue El maestro De Nerón El emperador romano Nerón Que en alguna forma Era un desticiado Y Seneca Encontró con él Después de haberlo educado Mucho tiempo Y su nombre Era muy inteligente Nerón Seneca Que era filósofo Filósofo Del estoicismo Nosotros vimos En la cabeza De Seneca En el imperio romano En bronce El estoicismo Es comportarte Con la misma Dignidad Y fuerza E impasibilidad Ante el placer O ante la tragedia Es un entrenamiento Del espíritu Por supuesto Todo esto Fracasa Con Nerón Y después Con el tiempo Da la orden De que se lo mate Él acá Rubens Representa Con gran conocimiento El tipo de muerte Que se les daba A aquellos En En Roma Que le eran Que no le eran gratos Al poder de turno Y es Desangrarlos Por eso Ese recipiente Que se destaca Mucho por el color Y por el brillo Porque el agua caliente Hace que se desangre Mucho más rápido No grita No se queja No se revela El estoicismo Del que habló En sus escritos Que están El estoicismo Aparece claramente Representado acá Muy bien Muy bien Esto no tiene nada Rubensiano Vamos Esto no pinta Antes de las 18 Nos vamos A Holanda Y tenemos A Rembrandt Sus padres Tienen un molino De manera tal Que muelen El grano Que es indispensable Para La confección Del pan Son varios hijos Pero De alguna forma Destacaron a Rembrandt Entre ellos Rembrandt Van Regne Pero Con Rembrandt Ya es suficiente Como decir Miguel Ángel No Regne Claro Por ejemplo Rembrandt Va a estudiar Algo Y después Hablando de su Pasión por La pintura Lo van A dejar Pintar Incluso Se provee Estando todavía En su lugar De origen Se provee Dentro de Holanda Se provee De una especie De atelier Todo Medio destruido Con el que Con un amigo Que También Era Muy hábil En la pintura Van a trabajar Juntos Y van a empezar A vender obra Y Rembrandt Se caracteriza Por el hecho Por tantas cosas Primero Por Una luminosidad Amarillento Dorada Vení más acá Vení Si no te voy a morder No, no, no No veo nada Además Por Una Inclinación Notable A la representación De la ceguera Yo veo en ello Hay muchas teorías Por supuesto En el caso De Rembrandt Si es viejo Es sabio Por lo que vivió Por todo lo que vivió Cualquiera que sea Y si es viejo Y es ciego Es doblemente Sabio Porque todo lo que le queda Por encontrar Es en su propia interioridad En el orden del espíritu Él va a tratar Esta temática Varias veces Varias veces Junto con otra Muy importante en él Que es El amor Filial El amor Entre padres E hijos El amor Entre hermanos Y además Una Tensión de opuestos En la que por ejemplo Puede representar La lección de anatomía Ya la verán Seguro que la conocen Donde pone El cadáver Del muerto En un primer plano Y le están haciendo La autopsia Cosa absolutamente Inusual En la época Para pintar A la vez Está pintando Por ejemplo Un Cristo renacido En un esplendor Blanco Amarillo Y dorado Que es la espiritualidad Absoluta En este caso Observemos Tobías Que es el anciano Está claramente Ciego Están solos Con su esposa Ana Ana también Es muy anciana Pero es la que Tiene que hacer Las cosas Aunque Los años Pesen terriblemente Porque Tobías Está incapacitado Ana Ha ido En busca Del único tesoro Que tienen Que es Este animal Ha tardado Mucho Ahora Irrumpe En el espacio En que está Tobías Tobías Con las manos Unidas En oración Habiendo dejado Su tosco Bastón De ciego Acompañado Por su perro Que lleva Cascabeles En torno Al cuello Para con su Ruidito Indicar Donde está Tobías Todo el tiempo Aparece Al lado Está Completamente Transido De Angustia Primero Por la persona La única Persona Que tiene Segundo Por el tiempo Que ha pasado Y después Por su absoluta Impotencia Para hacer Cualquier otra Cosa Que no sea Esperar Al calor Del fuego Todo esto Se lo ve Claramente Acá Vean ustedes La ceguera La vejez El desamparo La ropa rota Fíjense Los zapatos Destrozados No tienen A nadie Son dos viejos Completamente Solos Y Pobrísimos Miren aquella Canasta Rota Observen Esa ristra De ajos Y Ana Demuestra El mismo amor Que Joaquín Que Perdón Que Tobías Viene con su Abierta boca Desdentada Y sus ojos Mirándolo Ansiosamente Para ver Cómo está Porque el animal Se le escapaba Y entonces Tardó mucho En volver Y sabe lo que Eso significa Cerca Un miserable Fuego No hay Más Este amor Por ejemplo O cuando se da Entre hermanos O cuando se da Entre padres E hijos Es uno de los temas Que Rembrandt Se trata De manera Realmente Prodigiosa Acá hay una Mutua Ansiedad Ella por él Y él por ella Aquí tenemos Nuevamente El tema De la Vejez La Ceguera Y además El amor El amor Por los padres En este caso Vemos Cómo El hijo Joven Urga En el ojo De su padre Ciego Y muy Anciano Para ver De qué manera Puede aliviarle Esa Ceguera Una persona Le sostiene Fuertemente La mano A Jacob Y hasta Un ángel Ha descendido Para traer Más luz Irrupción De lo sobrenatural En un ámbito Totalmente Rústico Ha descendido Y fíjense Ustedes La cara De congoja Del ángel Se hace Cargo Del dolor De Jacob Y además Lo emociona La actitud Del hijo Aquí En las sombras Aquí En las sombras Adelante Esperando A ver Si se puede Hacer algo La mujer De Jacob Atienda En el ámbito Está creado En una forma Que parece Casi circular Justamente Para encerrarnos Con la luz Con la luz El reverbero De amor Espiritualidad Y materialidad Aquí Se marcha Un perro Acortado Por acá Espacio Cúbico Renacentista Ha estallado Rembrandt Es ambicioso Y se da cuenta De que Hay un núcleo creciente De poder Y de Dinero Que es Ámsterdam Ámsterdam Dentro de Holanda ¿No? Ámsterdam Ámsterdam Se va a ir Transformando Insólitamente Para los contemporáneos Digo En uno de los puertos Más grandes Y suculentos De la época A Ámsterdam Llegan Perdón Llegan Barcos cargados Con sedas O turbantes De oriente Con animales Exóticos Con todo tipo De especies Animales Y especias Para Las comidas Rembrandt Se va A Ámsterdam Se aloja En la casa De un pintor Von Uylenburg Y en la medida En que pinta Y vende Va Adquiriendo Una fortuna Observemos Esta obra Aquí tenemos A un anciano Otra vez Todo el oro Que lo rodea Aludiendo a las riquezas La exquisitez De la alfombra Que pisa El refinamiento De El abrigo Que porta Nada Nada Le importa Ni lo consuela Tiene apoyado Un brazo En un grueso libro Que en Rembrandt Siempre va a ser la Biblia Y una luz Una luz Que se va Tiñendo de celestes Como si fueran Nubes Y a su vez Otra luz Dorada Que proviene De los objetos De oro Y que está en la cabeza De Jeremías El profeta Hacen de los cálidos Y de los fríos Una especie de Composición musical En la que se Destaca El espíritu Ahora Atención El espíritu Dado a través De la materialidad Difficilísimo Fíjense ustedes Los gruesos pies Los juanetes Del anciano La gruesa alfombra Que llama Tocarla Apretarla El brillo Aureo De los tesoros Es decir Una convocatoria Absoluta Por medio De una materia Imitativa A los sentidos Y todo esto Funciona Para poner En lo más alto La espiritualidad Y la búsqueda De consuelo A través del espíritu Y del más allá Esta es su madre Se dan cuenta Que es Ana La que posó Para Ana La primera obra Que vimos Joaquín y Ana Observen la piel Uno la siente Al tacto Muy finita La boca Completamente Desdentada Una toca Exquisita ¿Habrá la molinera Alguna vez Tenido esta toca? Rembrandt En la medida En que Va Progresando Económicamente Se transforma En una especie De coleccionista De objetos Para tener Dentro De su casa Y los utiliza En la pintura Y además Los disfruta De manera tal Que esta Toca De terciopelo Exquisito Así como El fruncimiento Del cuellito Nos está Indicando Junto Con los Anteojos Con las lentes Que está Buscando Darle A su madre Aquello Que no ha tenido Ella Permanece Ajena Toda esa Comodidad Y en parte Lujo Y está Embebida En tratar De leer La Biblia Materia Y espíritu Vejez Y sabiduría Acá otra vez Vean como acá Hay muy poca luz Y la luz va apareciendo Como si viniera Desde un foco interior Iluminando aquí Allá Viniendo Desde este lado Por eso acá Los Liebes Están bordeados De más luz Y La Cobertura De su cabeza La toca Es de finos Hilos de oro La muestra Mirándose En espejo No No Nuevamente Con la Biblia Rembrandt 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 Es un gozador Absoluto De todo Pero a su vez Es una gloria En esa característica De espiritualidad Observen Observen la eficacia Extraordinaria Y sumamente Original De dar la figura Prácticamente En negativo ¿No? Por la luz Por la luz que lo rodea Uno inmediatamente Siente que es Cristo Entonces por algo Tan intangible Como la luz Descubro al personaje Que es lo tangible Supuestamente Lo carnal Jesús ya ha muerto Y resucitado Y ha caminado Hacia Emmaus Con uno De los peregrinos Que no lo reconoce Y acá se está Dando cuenta El hombre Se está dando Cuenta De con quien Ha estado caminando Y fíjense ustedes La sorpresa Y por otro lado El pavor La copa se vuelca La mesa se inclina El único Que permanece Estable Tranquilo Es Jesús No le ha sido necesario A Rembrandt Darle rasgos En su cara Sino Con la luz Como decíamos Lo logramos Identificar Perfectamente Y otro elemento Muy importante En Rembrandt La vida Del espíritu La vida De la trascendencia Está muy bien Pero no olvidar Nunca A aquellos Que por su labor Cotidiana Hacen posible La expansión Filosófica Espiritual De otros Entonces Allá en un rinconcito Rodeado De una luz Más naranja Aparece una mujer Preparando la comida En Holanda Es muy habitual Porque Holanda Es protestante Por lo tanto Figuras religiosas No 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 tienen éxito No son queridas Salvo Rembrandt Que sea lo que quiere Es muy importante En Holanda Todo lo que se represente Referido A la vida Cotidiana A los distintos Oficios A la naturaleza Y a esto Los retratos De grupo Los retratos De grupo Son muy habituales Porque es una forma Que tienen esas personas Que posan para el retrato De ganar De alguna manera Cierta Importancia Inmortalidad Y Holanda Es Muy fuerte En cuanto A la representación De los Distintos Oficios De los distintos Quehaceres De modo tal Que periódicamente Se elige una nueva Comisión Para dirigir Tal Quehacer Tal oficio Dirigirla Mentalmente ¿No? Y se expone Siempre Generalmente En torno A una mesa Se exponen Los nuevos Integrantes De la comisión El doctor Tulp Tulp Un individuo Muy 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 culto Muy cosmopolita Es el que ha ganado Como presidente Del colegio De medicina Entonces Le encarga A Rembrandt Un retrato Con los Integrantes De esa comisión Que por supuesto Él preside Rembrandt Toma Varios Bocetos De todos Y luego Realiza Esta obra En la que Va directamente Al tema Por crudo Que sea Y Despertó La ira De todos Los integrantes Menos del doctor Tulp ¿Por qué? Porque frente A los tradicionales Retratos De grupo En que aparecen Todos muy Expuestos ¿No? Bien definidos Cada uno La fotito Para Para siempre Para enmarcar Y dejar En la sede Del oficio De marras Acá aparecen Todos ellos En distintas actitudes Distintos niveles De concentración Y distintas Resonancias Efectivas Por otra Parte Ha puesto Directamente Un muerto No es uno Que se hace El muertito Es El muerto Generalmente Se hace Alguna autopsia Sobre El cuerpo De alguien Considerado Un reo Y por lo tanto Reo En el sentido De Delincuente Y que por lo tanto Es ejecutado Y eso Ha ocurrido Acá Incluso Rembrandt Cuando Ve el cuerpo Se daba cuenta De que era Un vecino De Leiden Del lugar Donde Él nació ¿Cómo interpreta Esto? No todos Parejitos Porque el gremio De los pañeros El gremio De los tintoreros El gremio De los médicos Etcétera Buscaban Este tipo De retrato Que se dan Muchísimo Él acá No Vean ustedes Con una Luz Muy fuerte Destaca El motivo Y la razón De ser De todos Ellos El estudio Del cuerpo Y la medicina El doctor Tolp Está dando Una clase Ha abierto El brazo Y está levantando Con una pinza Los músculos Aquí a los pies Del cadáver Hay un gran libro Refiere A los estudios De medicina De Vesalio Con B corta Vesalio Y observa Las distintas actitudes De las distintas actitudes Mira A Rembrandt Este otro Empieza a levantar La cabeza Del escrito Que está haciendo Según las palabras Del doctor Tolp Y la rota Y la rota Y mira Este Está empezando A mirar De reojo Este Mira directamente Al más poderoso Que es Tolp Y aquí podemos ver En este retrato Como este hombre Desconfía De lo que dice El doctor Tolp Y con mirada Ávida Intenta leer Lo que dice El libro A ver si confirma Lo que está diciendo La lección de anatomía Que así se llama El doctor Tolp Este otro Avanza Casi con ganas De meter la nariz En la herida Y este otro Está quejado Por una Profunda pena Caray Lo que somos ¿No? Se le ha dado Un retrato Espiritual Psicológico De cada uno De los integrantes Cuando todos Ellos esperaban Aparecer Imperturbables Magníficamente Expuestos Muy serenos Lo cual Fue Una revolución El doctor Tolp Como ya les dije Es un hombre Muy culto Muy cosmopolita De manera tal Que Le parece Una genialidad A la obra Y acá A partir de acá La fama De Rembrandt En Holanda No tiene límites Observen Estará diciendo La verdad A ver que me lo quiero Aprender todo De una vez Ay Dios Lo que somos Un pedazo De carne Aflicción Desconfianza Avidez Con el mismo pincel Y la misma pintura Rembrandt Rembrandt Es uno de los Grandes Grabadores De todos los tiempos Junto con Durero y Goya Este es un grabado Y acá se despacha Con esa otra faceta Bien de tensión De opuestos En los que aparece Una campesina Orinando Ven el chorrito Ven el chorrito ahí Y defecando Ven ahí Lo ven Entonces Pero como Rembrandt La espiritualidad De la luz Y el anciano Ciego y sabio Y de repente Nos da esto La brutalidad De la condición Cotidiana De un humano Que no dispone De un baño Porque no existen Salvo en algún lado Y Levantándose Sus polleras O sus necesidades No la pinta Ni antes Ni después En el momento En el momento En que se ejecuta De manera tal Que era Difícil De alguna forma Clasificar a Rembrandt En esta obra El ángel Dejando a la casa De Tobías Se da en perfecta Armonía Armonía no Se da con perfecta Naturalidad La inclusión De lo sobrenatural En lo real Carnal Vemos aquí Como el ángel Abandona La casa De Tobías Es como una diagonal De luz Que con su gesto Va Endiendo Apartando Las oscuras nubes Y él va Hacia la luz Total Ir un momento Hacia atrás Tobías Con unas Chinelas Por llamarlas De alguna manera Completamente Desgastadas Ven como están Apartadas De talón Cae Rodilla en tierra Seguramente Va a haber que ayudarlo Después Para que se levante Su esposa Transida De emoción Se agarra El pecho La joven Empieza A juntar Las manos Y sigue Mirando Deslumbrada La figura Angélica El perro Se asusta Y gruñe Este joven Está absolutamente Sorprendido La diagonal Como una de las direcciones Preferidas Del barroco Aparece acá Claramente Dada Yende Parte El espacio Una diagonal Compositiva Y en el caso De Rembrandt También Lumínica Aquí podemos ver Una de sus temáticas Más representativas Observemos El espacio Es un típico Espacio holandés Los vidrios Son dobles Por el frío La ventana Está bien cerrada Es la fuente De luz Una luz Que no alcanza A iluminar Todo Una escalera En caracol Divide el espacio En dos Y de este lado De este lado Aparece El anciano Meditando Las manos Unidas Sobre El regazo La cabeza Esa baja Y producto De todas Estas meditaciones Perdón Causa De toda Esta actitud De reconcentración Es lo que Ha estado Leyendo Del otro lado Otro foco De luz Él puede pensar Puede reflexionar Puede indagar En los Vericuetos Del espíritu Porque siempre Porque siempre Cuenta con ella Acá aparece La anciana Esposa Atizando El fuego Para empezar A hacer la comida Lo cotidiano Lo cotidiano Ensalizado Por Rembrandt Tanto como Lo espiritual Fíjense como La ventana De esta forma Nos Encierra A él Y acá La abre Para ella Para ella Esa luz Amarillenta Blanca Borada Se expande Con una Gran Sutileza Voy en Von Uylenburg Tiene Una Sobrina Saskia Una joven Que ha quedado Huérfana Tiene fortuna Propia Y va A la casa De su tío Allí está Rembrandt También Se enamoran Profundamente Se casan Esto le da Un nivel social A Rembrandt Más alto El hijo De los Molineros Con Saskia Va a tener Diez años De matrimonio Se van a amar Profundamente Y cinco Hijos Muertos Cada Embarazo Y parto Mejor dicho Los embarazos De Saskia Son Representados Por Rembrandt Generalmente Con la forma De flor A la primavera A una gran Un gran vientre Ella pletórica De vida Y después Que a los cinco O seis meses Se les muere El bebé Cuando se reponen Vamos por el próximo Ocurre lo mismo Ocurre lo mismo Y otra vez Y otra vez Es como un baile Dantesco Entre la vida Y la muerte El último hijo Titus Vive Dice Va a morir Saskia Con los Titus Tiene ocho meses Rembrandt Pinta esta obra Mientras Saskia Está agonizando Le han encargado El gremio Le ha encargado El gremio De los alabarderos Alabarderos Con velarga La alabarda Es un arma Un retrato grupal Y aquí Rembrandt Los representa Es como una especie De ¿Cómo decirlo? Guardia Integrada Generalmente Con un cabeza Y con algunos Integrantes Que son Muy ricos Y que ante el redoblar Del tambor Estén donde estén Y haciendo lo que estén Parten Parten Hacia donde está Es a redoblar A ver Qué peligro Hacecha Al municipio O a la ciudad Él los toma En pleno acto Acá el capitán Camina Habla con la boca Y con las manos Indicándole a su lugar Teniente Qué medida tomar Inmediatamente El lugar teniente Magníficamente vestido Igual que el capitán Tiene un gesto De cierto hartazgo Aparece con su espada Lleva la mano A la cintura Acá A diferencia De esta actitud Aparece Este Hombre anciano Que se ha calzado El casco Y aunque ya Su espalda Está completamente Encorvada No olvida Su función Y viene avanzando Con el arma Este otro Da instrucciones Este es el que ha tocado A redoble El tambor Para avisar De algún peligro Las lanzas Van creando Distintas Direccionalidades Espaciales Junto con El estandarte De los alabanderos Este Está limpiando El mosquete Para disparar En cuanto le diga El capitán Todos aparecen En movimiento Este no Mira hacia nosotros Con la alabarda En alto El espacio Perdón La luz Hace como una forma Circular Que se expande De a poco Y en algunos sitios Nada más Dejando en la sombra Total Aquella parte Barroco Lumínico El perro El perro Ladra Por el sonido Del tambor Es un instante De vida Están Yendo Yendo Hacia El peligro O no Pero lo tienen Que investigar Acá aparece Esta forma Blanca Casi Casi Fantasmagórica Que en algunos Estudiosos Aparece como una Prostituta Que está Entre Por llamarlos De alguna manera Los soldados Pero por otra parte Se parece Demasiado A Saskia Y Saskia Está agonizando Y él lo sabe Entonces Para mí Es Saskia En una forma Luminosa Como si la despidiera Para siempre La ronda Nocturna Así dio en llamarse Era en realidad Bastante diurna Una vez que se lo Limpió Pero ya le quedó Ese nombre Y es una de las obras Emblemáticas De la historia Del arte Tanto así Que por ejemplo Cuando hay algún Perturbado Tiene algunos objetivos Como por ejemplo La primera pie De Miguel Ángel Darme un martillo Y romperle un dedo Otro Una vez Hizo un tajo Con un cuchillo De acá a acá Y hubo que restaurarla Con enorme cuidado La reina de Holanda Come ante esta obra Cuando organiza Grandes banquetes Dentro del museo Del Rijmuseum Rembrandt aparte Tiene su museo propio Y podemos ver nuevamente Como él Se place En la representación De la vida Viviente Viviente De las reacciones De un grupo humano Incluido el que estaba Disfrazado de payaso Y ha tenido que ir El que levanta El estandarte Con cara de bobo Todo un grupo De reacciones Que son completamente Distintas No los pone Expuestos prolijamente En torno a una mesa Por eso el cuadro Le fue rechazado Porque por ejemplo Se pagaba A tanto por cabeza Entonces Este que está acá Dice Yo salí menos claro Que el que está acá Y este que está acá Grita Me tapó el brazo De este Están formando Parte de las obras Más famosas De la humanidad Pero bueno Lo que Importaba Era aparecer Clarito En la foto La luz Impacta Sobre la palma Y aquí Allá Con algún brillo Habla Piensa Gesticula Todo al mismo tiempo Aquí podemos ver Como Esta sombra Va comiendo Parte de la puntilla Barroco Lumínico Este hombre Atento Escucha Las órdenes El lugar teniente En cambio Con la boca apretada Y de alguna manera Indicando Para mí Que ha estado En alguna fiesta O algo por el estilo Y que ha escuchado Al redor del tambor Y ha salido Y no tiene cara De satisfecho Ni mucho menos Se contrapone Esta actitud Con la mano En la cintura Con esta atenta Y con esta Abnegada A la muerte De Saskia El claro Tiene que buscar Una niñera Para títulos Si tiene ocho meses Va a tener una Durante un buen tiempo Que después Lo acusa Ante el tribunal De haberle ofrecido Matrimonio Y no Y Rembrandt lo niega De modo tal Que esto Le ocasiona Bastante vergüenza Pública Pero finalmente La mujer Es internada En un psiquiátrico Demostrando Perturbaciones Ella aducía Que Le había regalado Un anillo De Saskia Y Rembrandt Se va a hacer cargo De los gastos Del psiquiátrico Siempre Hay una joven En su casa Una Sirvienta Para las tareas Más humildes Hendrik G Que es la Abnegación Y el amor Total Hacia Rembrandt Y hacia su hijo Titus Hendrik G Con el tiempo Va a quedar Embarazada Y En la Holanda Protestante La convocan Periódicamente A un tribunal Sumiéndola En la vergüenza Absoluta Acusándola De vivir Con un hombre Viudo Sin estar Casada Y estar Esperando Un hijo De él Es decir La llenan De oprobios Públicamente Ella no dice Nunca nada Rembrandt La conmina A que se case Para que no tenga Que pasar Por todo eso Y ella le dice Que no ¿Por qué? Porque Rembrandt En la medida En que Da Esta Espiritualidad Cuando La gente Quería ver Esto Porque se había puesto De moda Este es un gran Pintorio Poussin Francés En el barroco Francés Salvo El caso Del tenebrismo De George Latour La pintura Es mucho Más Clásica En el sentido De Con una Con un Con un Claro oscuro Moderado Y por otra parte Con un lenguaje De línea Que la del resto De los barrocos Aparecen dos personas En un bosque Indicando una figura Mitológica Que está acá Entre nubes Entonces El follaje La lucecita Allí en el fondo La armonía De un espacio Que no ataca Roca acá Árbol acá Montaña allá Ahí estamos cuidados Y por otra parte La pasamos bien Va quitándole Clientes A Rubén A Rembrandt Salvo Los inteligentes ¿No? Él no va a cambiar De pintura Para nada En este caso Nos está dando En un retrato De Hendrige Van a traer Una hija Cordelia Cordelia Está dando Está dándola En el personaje De Betsabe 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 O Bacheva Betsabe La manera De darlo Es típica De Rembrandt Y de sus Indagaciones En la personalidad De las personas Aunque sean Bíblicas Como esta El rey David Del rey más grande Que tuvo Israel Se ha casado Varias veces Tiene varios hijos Y en un momento dado Se siente deslumbrado Por esta joven Al lado de David Era joven Y ella es casada Su esposo Uria Está cuidando Las fronteras Es uno de los soldados Mejores Que tiene El rey David 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 la ve Cuando ella No lo ve Y entonces Paulatinamente A partir de esa instancia Comienza a acercarse David A Betsabe Betsabe se enamora Profundamente Betsabe va a ser La mujer que más Quiera David En toda su vida Empiezan A encontrarse A tener relaciones Y Betsabe queda embarazada En la época Bíblica La mujer Adúltera Porque ya lo es Tenía que ser Matada A pedrazos Es decir Lapidada Es lo que le espera A Betsabe Entonces David Va a hacer Volver A Uria Al marido De Betsabe Y lo hace Quedar Un tiempo Con ella Y luego Lo manda Otra vez A la batalla Y a una batalla Que es especialmente Peligrosa Uria muere Y David Se casa Con Betsabe El hijo Que le va a dar Betsabe A pesar de ser El menor Y tener hermanos Más grandes Va a ser Nada menos Que el rey Salomón Acá está tomada Ella En un momento Muy conmovedor Porque está mostrando Cómo va Del alivio A la profunda pena A la culpa Está recibiendo La carta Mientras su doncella Lava sus pies Está recibiendo La carta En un momento Íntimo En el que procede A su aseo La carta En la que David Le dice Que está salvo Uria Uria ha muerto Como les dije Llama profundamente A la vida Por lo tanto Hay En la caída De la mano Una Un alivio Porque le esperaba Inminentemente En cuanto se notara El embarazo A la lapidación Pero a la vez Una profunda tristeza Levanta las cejas Como indicando Que precio Tan caro Es este amor Y es este hijo Barroco lumínico Como ven La sombra ingresa En todas partes Pero de una manera Gradiente No Irrumpiendo Brutalmente Ven la gente Quería esto Porque venía De la moda De París Y él está haciendo Esto y sigue Acá también Se hace cargo De la culpa Y la inocencia Es un episodio Bíblico En el cual David Cuando era muy Muy joven Después de haber Matado a Goliat Está tocando El arpa Confiado Entregado Ante al rey Saúl Al rey De su pueblo Saúl En la medida En que David Va ganando Popularidad A pesar De ser Tan joven Y más aún Con lo que le dice El profeta Samuel Que va a ser Uno de los Grandes reyes De Israel Se va Poniendo Absolutamente En contra De David Pero sin Mostrarlo Incluso Planea Matarlo David Como les dije Confía plenamente En él Es más Ha matado A Goliat Para gloria De Saúl Aquí podemos Observar Con la sutileza De una cortina Del terciopelo La Separación Entre las dos Actitudes Que sin embargo Tienen continuidad Acá abajo O ven Están juntos Confianza Tranquilidad Tocando música Para su amado Reyes Veamos A Uria La culpa La ambición De poder Y a la vez La pena Por eso Los ojos Acosos Y con otro Se Enjuga Con el Terciopelo Se enjuga El otro De Pensar En armar Justamente La muerte De ese Jovencito Entonces Va de un Registro Emotivo Psicológico Espiritual A otro Dentro Del mismo Cuadro Y todo Esto Dado A través De una Materialidad Contundente Como es Él Como es Él De sensual Observen Aquí Los pliegues Y la Volumetría De estas Exquisitas Sedas Observen La textura De la carne Como se va Afilando En torno A los Pómulos Bueno Vayan Tesoros Vayan Con Número Del